El ministro de transporte, Ayman Eltroudi, anunció que su despacho asumirá todos los trabajos de reparación de la quebrada Pajarito que pasa por la avenida Francisco de Miranda. Vamos a hacer una intervención estructural que garantice la corrección definitiva de esta perturbación que tenemos acá a nivel de la quebrada. Vamos a sanear toda esta área de forma completa y luego vamos a rellenar lo que haya que rellenar y restituir toda la capa de rodamiento para garantizar décadas de funcionamiento. Estos trabajos, estimamos de manera teórica, van a demorar de entre un mes y medio a dos meses. Y no tenemos claramente definido si la perturbación con el cierre de la vía va a ser parcial o total. Eso dependerá de los avances que en sitio vayamos haciendo.